¿Cuál es tu nombre? El Nepo Pucero que me dice ¿Ese es tu nombre original? Sí, viene Nepo Pucero ¿Tú trabajas en Corazán? Sí ¿Qué fue lo que pasó por ti? Yo que venía de la hermana mía el domingo y venía a pie ahí a una cuadra la misma entrada de la escuela, la bajadita ahí venían a un ICG y dos flacos ahí ¿Andaban dos en el motor? No, no estoy. Estaban los documentos Estaban como ciertos picos Estaban el celular y me pusieron una pistola y me dijeron que si yo me movía me dejaban que iba en la clase y yo tuve que hacer todo para tomar ¿Eran joven o...? Joven Joven Ellos eran como de 20 años por ahí ¿Como qué hora era del día? Como a las 9 de la noche ¿Nas de la noche? ¿Y las patrullas por ahí no andan? Andan a veces por ahí pero en esos momentos para que no estaban ellos son los comisarios Ahora, atracan también a mí en esa misma área a Ángel le dieron un tiro … Hinaí por aquel chicharron Drígan La lita Ahí está claro Thato acá está una 13 Y ahí les empujo ¡Suscríbete!